¡Suscríbete! Tú sabes bien que eres mía aunque estés con él Ya deja de mentirte, ven acércate un poco más, más, más Yo nunca quise irte, ven bailemos una vez más, más, más Yo solo quiero irte, ven acércate un poco más, más, más Solo quiero pedirte que bailemos una vez más, más, más Vamos a arreglar esto bailando, bailando Vamos a arreglar esto bailando, bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda Despacito vamos a hacer la media vuelta y llego yo Vamos a arreglar esto bailando Vamos a arreglar esto bailando ¡Súbelo! Vamos a arreglar esto bailando Vamos a arreglar esto bailando Bailando Vamos a arreglar esto bailando Bailando Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba Para arriba, pa' la derecha, pa' la izquierda Despacito vamos a hacer la media vuelta y llego yo Abonirate se zaoche kato tova Y gledajte Disney Channel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!